¿Abrir una placa? ¿Con la ceja para hacerle fotos se las hacéis luego? ¿Cómo? ¿Con la ceja para hacerle fotos? Si le vais a hacer... Ponte, ponte ahí. ¿Con algo de la cría? ¿Con algo de la cría? Pero, conté que te veamos. Si no, un poquito te tapas a tu niño y a tu vida. ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué?